La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 219 de Dios es noticia. Los invitamos a que nos acompañen a hacer un recorrido por la información más relevante de la Iglesia que peregrina en Puebla. Estos son los titulares. Encuentro de Exalumnos de Comunicación Misión Fest 2023 XIX Congreso Internacional de la Divina Misericordia Rosario de Niño Vamos con la información Con la finalidad de tener un acercamiento para crear redes de colaboración entre los equipos de comunicación de otras diócesis, Los días 26 y 27 de octubre tuvo lugar el primer encuentro de exalumnos mexicanos de la Facultad de Comunicación de la Universidad de la Santa Cruz de Roma. En la Casa de Oración Yermo y Parres, el presbitero Sergio Ángel Galindo Pérez, presidente de la Comisión Diosesana de la Pastoral para la Comunicación del Arquidiócesis de Puebla, fue quien recibió a los cerca de 20 participantes entre sacerdotes y laicos, quienes compartieron experiencias y conocimientos en el área. También contaron con la presencia del decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de la Santa Cruz, el profesor Daniel Arasa, originario de Barcelona, para tener un momento de actualización. Con el lema, corazones ardientes, pies en camino, el sábado pasado 21 de octubre y en el marco del Día Mundial de las Misiones, tuvo lugar la segunda edición del Misión FED, al que asistieron múltiples colegios católicos, grupos y movimientos, así como congregaciones religiosas, que con un ambiente de entusiasmo y de oración, participaron en el encuentro que fue organizado por las Obras Misionales Pontificio Episcopales, OMPE, del Arquidiócesis de Puebla, y tuvo como sede el Instituto Carlos Pereira. Una de las finalidades que tuvo dicho evento fue reflexionar sobre la misión en nuestras vidas. Con gran alegría se llevó a cabo el XIX Congreso Internacional de la Divina Misericordia, que contó con la asistencia de laicos, religiosas y sacerdotes, provenientes de varios lugares de la República Mexicana. Estuvo engalanado con la presencia de la periodista vaticanista Valentina Alarraqui, el actor y cantante Toño Mauri, la hermana Flor, el padre Dante Agüero de Argentina, el diácono Ernesto Brooks de Estados Unidos, Monseñor Tomás López Durán, obispo auxiliar de Puebla, y de Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla, quienes presidieron las eucaristías durante los días del evento, así como Monseñor Ante Vidovic, representante de la Anunciatura Apostólica en México. Fue organizado por el Centro Internacional de Difusión de la Divina Misericordia, que es dirigida por el presbítero licenciado Paulo Carvajal Ramos. Tuvo como finalidad congregar a todos los devotos de la Divina Misericordia e invitar a todas las personas que quieran conocer esta devoción y sobre todo resaltar el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Con motivo del Día Mundial de las Misiones, la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán, Tepeji de Rodríguez, a través de sus catequistas y los niños del Catecismo, realizaron el rezo del Santo Rosario, en el que participaron 200 niños de varias comunidades. En el mensaje que recibieron los pequeños, se les hizo énfasis en que todos somos misioneros, incluyendo los niños. Se llevó a cabo en el Exconvento Domírico y fueron ofrecidas las misiones por la paz del mundo y por los derechos de los niños. Les presentamos la Agenda de los Próximos Días Para profundizar en la presencia de Jesús sacramentado y fortalecer la fe, la Conferencia del Episcopado Mexicano invita a participar en el VIII Congreso Eucarístico Nacional, que se realizará del 8 al 12 de noviembre en la Diócesis de Cuautitlán. Los Congresos Eucarísticos se dividen en dos partes, el Simposio Teológico, que es del 8 al 10 de noviembre, y el Congreso Eucarístico, que es del 10 al 12 del mismo mes. El proceso de instrucción no es personal, sino diocesano. Debe ponerse en contacto con su párroco y el delegado diocesano hará la inscripción. El Santuario Guadalupano te invita a participar en el próximo taller denominado Del Otro Lado de la Tristeza, que se impartirá en el Santuario el miércoles 8 de noviembre de 4 a 6 de la tarde. Es gratuito y solo tienen que registrarse a los números 2222-3418-13 o al 2215-74-4290. Hasta aquí la información. Agradecemos, nos hayan acompañado, y los esperamos en la próxima edición de Dioses Noticias.